El Movimiento Estudiantil Yo Soy 132 organizó un festival cultural en el Monumento a la Revolución. Decenas de personas acudieron a las exposiciones que los integrantes del Movimiento montaron, ofrecieron talleres de pintura, papalotes, serigrafía, ecológicos, entre otros. Grupos musicales y artísticos se presentaron en los dos escenarios que había en la plaza. Surf, huapango y son jarocho fueron los géneros que amenizaron el festival. ¡Suscríbete al canal!